Ciudad de México, el Universal. La presidenta del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Claudia Ruiz Macieu, en tribuna del Senado descalificó la consulta sobre el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, NAIM, mal planificada y que resulta ser una maniobra política para eludir responsabilidades, disfrazada de democracia participativa. Hizo ver que la jornada de votación en casillas públicas, se ha llevado a cabo en un marco de irregularidades, que incluye la posibilidad de que una persona vote en distintas ocasiones. La consulta que se lleva a cabo este jueves 24 de octubre, y que se extiende hasta el 28 de octubre, de acuerdo con la convocatoria, carece de sustento legal dijo Ruiz Macieu por no cumplir con las disposiciones constitucionales, además de ser poco representativa. Refirió que se instalarán casillas en poco más de 500 municipios, de los casi 2.500 que tiene México. Así, se tiene que en la Ciudad de México solo se instalarán 16 casillas, mientras que en la elección federal se instalaron 4.000. Cancelar el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, NAIM, implicaría pérdidas de al menos 100.000 millones de pesos, afectaría la imagen financiera internacional de México, se actuaría en perjuicio de futuros proyectos de infraestructura que requieran financiamiento externo, tendría una alta saturación el actual aeropuerto, se continuaría corriendo el riesgo de accidentes aéreos, se pierde la oportunidad de generar un desarrollo integral en la zona oriente del Estado de México con alta marginación, y no habría generación de empleos, dijo la dirigente del PRI. La senadora Ruiz Maciao presentó un proyecto de reforma al artículo 35 constitucional que incluiría las obras de infraestructura pública de carácter federal, en los temas que no pueden ser objeto de consulta.